Hasta el día jueves tienen tiempo los partidos políticos para presentar el informe de sus estados financieros. Esto deben hacerlo ante el Tribunal Supremo de Elecciones para que el ente realice una inspección. Pero, ¿qué importancia tiene esto para la población costarricense? Cuando hablamos de finanzas de los partidos políticos, aplicamos principios generales indiscutibles, transparencia y publicidad de las finanzas. Es importante que cualquier persona, cualquier ciudadano, sepa cómo están las finanzas de un partido político. En ese sentido, el legislador dispuso esta condición legal a los efectos de, como les digo y repito, cualquier ciudadano pueda estar enterado de quiénes son los que contribuyen a las agrupaciones políticas, quiénes son sus donantes y además cómo se están manejando esos dineros. Los partidos políticos tienen tiempo desde el primero de octubre hasta el último día de este mes para así presentar el informe. Pero, ¿qué sucede si los partidos no brindan esta información ante el Tribunal Supremo de Elecciones antes de la fecha establecida? La consecuencia de no hacerlo es que los partidos políticos, al no hacerlo, no tendrán acceso a la contribución del Estado. O sea, en este momento ya podrían solicitar un adelanto a la contribución, o bien cuando corresponda hacer la liquidación de los gastos de campaña. Si no han cumplido con esta condición, pues no tendrán acceso a esos recursos. Según informaron en el Tribunal, de manera oficial ningún partido político ha brindado el informe, pero extraoficialmente comentaron que Liberación Nacional ya lo realizó, pero al menos ellos no han sido notificados hasta el momento. ¡Suscríbete al canal!